¿A qué equipo le vas? Pues a las Chivas. ¿Qué pasó? Dicen que en Guadalajara ya no hay que ir, caro. ¿No se vinieron para Las Vegas o qué? Pasa la voz, porque está a punto de llegar. Circo, Maroma y Chichichichistes. Oye, padrino, ahorita que estoy viendo tanta mujer por allá, yo siento, siento que esto va a ser ya divorcio para mí, ¿verdad? Y yo, la verdad, cuando me muera, quiero que me entiendan con mi anillo de casado de matrimonio. ¿Por qué? Porque quiero que veas a San Pedro que ya estuve en el infierno en vida. Locuras, diversión, chicas bellas y mucho más desde Las Vegas para el mundo. Y va la caperucita roja, ¿no? Por el bosque. Soy caperucita roja, una niña muy feliz. Ingue su madre. Y salta el pinche lobo. ¡Ah! ¡Caperucita roja! Te la voy a meter donde nadie te la ha metido. Y la pinche caperucita dice, ¿Ah, cabrón? Pues a menos que sean la pinche canasta. ¡Ah! 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 ¡Ah!